¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Espero y pues hayan cliqueado ya en la descripción del video anterior Porque pues no mames, don pendejo se le ocurrió la gran pinche barbaridad X, X Sigamos con el pinche video, güey Había muchas muestras en la anterior sala Espero que estés más o menos bien, no mames, güey Estoy bien emputado porque tuve que grabar la pinche parte anterior otra vez Siento no poder ayudar mucho luchando Oh, como que don estorbín apenas se ha dado cuenta que solamente sirve para estorbar la hija de su puta madre, güey Y sí, estoy bien emputado Al menos déjame que te curo, pero mínimo no perdas algo Chúpame el pito, a ver qué haces No mames No mames, güey, tú bien emputado ¿Qué es eso, güey? Ok, esta madre He conseguido agujero Un lugar perfecto para deshacerse de monstruos invencidos Ok Ahora entiendo por qué este güey tiene un pinche casco ninja Que no es casco ninja, es casco medieval Lo tengo que tirar acá Pero el hijo de su puta madre Mira ese pinche Ese güey parece que es un pinche consolador de pulpo, güey Venle la trompa, güey A ver, ven hijo de puta Ok, tengo que hacer que me siga Hijo de tu puta madre Este para abajo Eso, eso Sigue así, muchachos Sigue así Sigue así, muchachos Ahí está, perfecto No mames, güey Por acá aquí tenemos otro chest Vamos a abrirlo He conseguido izquierda o derecha Una de las dos es una opción peligrosa Bueno, vamos por acá, chingueso, madre Sí, por acá Lléveme la verga, güey Perfecto, perfecto Ah, ok, no pudo abrir la puerta Ahí solamente se abrió la de este lado Pero la de qué lado, qué onda Lléveme la verga Pensé que Abriéndola de qué lado Podría abrir la puerta de aquel lado Pero pues veo que no He conseguido remolino Una sablebrisa te conducirá A la trampa más cercana Aquí nos tenemos que grabar el patrón Para poder pasar Aquí Nos tiramos Y aparecemos en el cofre de abajo Les dije que este cofre iban a Sabía cómo Cómo obtenerlo En las otras Pi Pilín Una carta para La carta de mi pilín Conseguí la carta de pilín, güey No mames Este En la parte anterior Les había dicho que Este Sabía cómo abrir ese pinche cofre Y pues Ahí está Una carta para el doble gemelo Chavos Como chingas que no Soy bien pro Ni tanto Porque pues Regresé al pinche menú de inicio Y creo que es la misma mierda Porque tengo que pasar por todo esto Pero la diferencia es que No tengo que matar a nadie No tengo que abrir puertas Tengo que ir directamente al grano Hacia allá Y pues Este recorrido Lo he hecho tres putas veces Con esta, güey O sea, no mames Y hasta la pinche a veces Me quitó el coraje, güey O sea Le veo lo positivo al coraje, güey Sí Bueno, X Consigamos pasar los remolinos Estos torbellinos Vientos huracanados del norte 1, 2, 3 Pasamos Esperamos 1, 2, 3 Pasamos Esperamos 1, 2, 3 Y pasamos Perfecto Easy peasy papu A ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Has conseguido Rompecabezas leve Las aventurarias De verdad Son muy listos A ver, hijo de tu puta madre Muérete, ¿no? O sea, me están molestando Un chingo, güey Ok Uno menos Ahí está Perfecto No es cierto Hijo de tu perra madre, güey Muere, mierda Ok Está del otro lado del mapa Ahí está Perfecto Bien Un rompecabezas leve Me imagino Que tengo que pasar A través de estos bloques Para poder hacer esto Y después que se abra esa puerta O sea, qué lógica Qué lógica tan grande O a lo mejor es porque soy muy inteligente, güey Sí Ok Aquí hay unos pinchos Uy, ahí viene ese pinche remolino A la puta, güey A la puta, güey Casi me chingan Has conseguido A llave Adivina para qué sirve Pues me imagino que para Curarme, ¿no? Ok, vamos por acá Ok, vamos por acá Vamos por acá Rápido, rápido, rápido Espera Rápido, 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 rápido Perfecto, güey Sin ningún regoño Papu, es hipisí, güey Por fin un pinche punto de guardado, güey Ya estaba hasta la verga, güey No voy a hacer que atraes al pinche menú Y pues va al gapito esto Has conseguido lava No se va a convertir en obsidiana Oh, mira esa referencia Al maicra, carnal Me imagino que si caigo por la lava Pues va a valer verga Me puedo morir Quiero suponer eso Esto me da muy mala espina Ojo con donde pisas ¿Cómo que ojo donde piso? ¡Oh, la puta! Ok, esto se abre Ok ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡Ah, el pinche estúpido! ¡Ay, casi me caigo, vato! ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡Ay! ¡Dios mío, joven! Usted está medio pendejo ¿Medio o súper pendejo? ¡Vientos, güey! Has conseguido autodisparo La clave del éxito es calcular bien Pero a qué se refiere con autodisparo ¡No mames! ¡Has conseguido sonido molesto! Cuando te quede poca vida El juego te hará saber ¡Oh, no mames! ¡Qué castrante es ese sonidito! Ok, perfecto ¡Ah, la puta! ¡Ah, la puta! ¡No! Perdí, güey Perdí, güey No, ¿en serio perdiste? No lo puedo creer, Dani ¡Mames, güey! Ya me estresé A ver Póngase vergas, compa Pasamos al vampirín de largo Porque sinceramente No me importa matarlo Lo que me importa es Terminar este pinche calabozo O sea Ya ni hablar puedo, güey ¡Uy, Dios! Perfecto, perfecto, perfecto Todo bien, todo correcto Yo que me alegro Ok 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 Bien Pasamos No, chinga tu puta perra Vos, mi madre, vato Ok, ok, ok Ya entendí Ya entendí Ya entendí Oh, Dios Oh, cielos Oh, my God Oh, perfecto, papu Bien Pasé Otro pinche Muere 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 Puto mago de mierda Ok, uno muerto Otro muerto Otro muerto Puta madre, güey Ese pinche mago Castroso Ahí está Bien ¿Qué más falta? Este Vientos A la verga, güey O sea, me los dejaron caer todos Un solo putazo, güey A ver, matamos a este cabrón Ya abrimos la puerta Vaya pinche lógica Y abrir la otra, güey No mames Genial Déjenme chingo estos jarrones Para tener algo de vida Porque si no Si va a valer De este lado hay otro cofre Lo abrimos Y tenemos Llave de la puerta del jefe ¿Tienes ganas de pelear? La neta no, carnal Vamos a ver Güey En el episodio Bueno, en la parte pasada Les había dicho que este juego Lo había jugado anteriormente Escucha medio pendejo Jugar jugado Este Y nomás llegué a esta zona del jefe El jefe no lo quise abrir Porque quería saber De qué trataba Así es que pues Es la primera vez que voy a abrir la puerta Y pues no sé Qué puta madre Me vaya a encontrar allá, güey Creo que ese cofre Lo puedo obtener Vamos De retache Sí, güey Lo puedo obtener A ver qué tenemos por acá Otra estrella Genial Y creo que aquel No lo puedo obtener todavía De igual manera Pues vamos por el jefe A ver qué Qué cosas Nos podremos Encontrar Me imagino Que hay que romper esta pared Con algún tipo de bomba, güey Por algo está así Media gritadona Tenemos Has conseguido Fue un accidente Roto Veinte objetos De alfarería Saqué me chingado Veinte Veinte jarrones Siento una fuerte presencia Maléfica Espero que no sea Otro monstruo Espantoso, güey Me dijo que Sí va a ser otro, güey Podría ser Un bonito Para Uno bonito Para variar Yo creo que no, güey Por eso son monstruos Porque están feos Están horribles, güey Están culeros Matan Caeris Algo se acerca No No pasarás Caeris Anda, pero si se parece a ti Pilín Se parece a mi Pilín Qué buen chiste Caeris ¿Es de verdad O es una sombra? Pilín Ni idea Ah, que este carón habla Pero habrá Qué plan Ok Este güey me recordó Al Darkling Del cel Ok No le puedo dar ¿O qué? O la verga Super Saiyajin El vato Los ataques normales No parecen afectarle Entonces ¿Cómo puta madre Quieres que Creo Que ya sé cómo Así Perfecto Tiene que chocar En la pared Tengo que hacer que choque En la pared Para pegar Oh, genial Tienes un corazón Otros morciélagos Ven para acá Hijo de tu puta madre Perfecto 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Otras bolas de fuego Otras bolas de fuego Aquí tiene que aventarse Bien Güey Y al pinche patrón Está muy fácil Lo chingamos Al morciélago Aquí viene Te viento morciélagos Luego eso Y le damos Un corazón Un putazo más Y se muere Güey Un putazo más Y se muere Un putazo más Y se muere Ok 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 Vientos güey A huevo Soy una pinche verga Sí güey A huevo Ok Nos ha abierto Rutas Vamos por esta Aquí tenemos Otro chest Y dice Si así Bueno He encontrado Has conseguido Espada legendaria Parece pesada Pero mola mucho ¿No te recuerdas Algún héroe antiguo? Claro que sí Al de Final Fantasy Casi ¿Cómo hijos Que no? Siento el aire fresco Del exterior Creo que hemos llegado A la salida De las minas De Norian Rápido Vamos a mi pueblo Espero lleguemos A tiempo Pues claro que sí Güey Estoy hasta el culo De estar aquí adentro ¿Cuánto tiempo Lleva de grabación? Casi 15 minutos Esto lo voy a parar Creo que a los 20 Para que no se les haga Muy tedioso El otro capítulo O la otra parte No sé cuánto duró Bueno Estamos aquí Fuera ya Vamos a Has conseguido Luchas en 3D Espero Espera a que llegue La cuarta dimensión La verga Cuarta dimensión No lo puedo creer Luchas en 3D No sé de qué se refiere Oh Por Dios Vato Que esto se ve Bien riata Güey Y me quedo callado Güey Porque se ve Súper mamón Güey Oh My Gosh Vato Que esto se ve Con huevos Eh Ok Otra pinche Batalla 3D A ver Pilín Dale en su madre Por favor Aquí hay un tipo Bosque Aquí hay como Que un pueblito Vamos al pueblillo Al pueblillo Cagao Has conseguido Fondos Prerenderizados Una nueva forma De visualizar Visualizarlo Todo con mucho Más detalle Oh my gosh Que esto también Me recuerda Al Resident Por fin Llegamos Espero que todos Estén bien Me alegro De que los desiertos No hayan Engullido El pueblo Podrá salvarnos El poder Del cristal No lo sé Tal vez A lo mejor Y pues ustedes Se van a quedar Con un poco De suspenso Porque pues Hasta aquí Lo voy a dejar Espero que les haya gustado Mis chavos Güey Ha evolucionado Chingo en el juego La verdad No me esperaba Una evolución A este punto Igual creo que Si avanzo por acá Podría llegar Hasta allá Ay Y tiene el disco No mames Güey No No mames Güey Está bien Nalga el juego Güey Bien Bien Pinche Nalga Güey Pero que yo Voy a tomar Un screenshot Para mandárselas Al grupo De whatsapp Y para Mandárselo A un amigo Que pues me estuvo Mamando Que subiera De volante Pues de que Ya se va a subir Es la prueba De que Ya se va a subir Si se quieren Unir a mi grupo De whatsapp Se los dejaré Aquí en la descripción Del video Para que Se unan Si quieren Seguirme En mis redes sociales Las cuales Se aparecen En la descripción También Vayan y sigan Igual se van a enterar Antes que nadie Cuando suba videos Y los privilegios De estar en el grupo De whatsapp Es de que Pues van a saber A que van a andar Grabando Algunos jueguillos Que por ahí Quiero jugar Con ustedes Pero pues Dejaré de hablar Si les gusta Este juego Dejen su Estúpido y sensual Like Y suscríbanse Al canal Si quieren saber Que más evolucionará En este juego Pero aquí chavos Yo me despido Soy Ekape Nos vemos en otro Próximo video Bye